¿Cómo se ha visto, por lo menos, qué es lo que ustedes han recibido de parte de los gobiernos? Sí, buen día. Mirá, lo que justo que ayer salió el índice de pobreza, desgraciadamente no nos sorprende porque confirma las provisiones que teníamos, nos angustia y nos compromete a seguir trabajando. Lo que vos decías de la ayuda, esto nosotros, apenas empezó la pandemia, o la cuarentena, desde el Obispado se creó un comité de emergencias con cáritas y otras instituciones de las iglesias y de la diócesis, para atender a esta situación. Entonces, previendo justamente lo que iba a venir, desgraciadamente pasó, aceptamos los contactos con los gobiernos y también con la solidaridad de la gente para atender a las personas que ya de por sí la situación era complicada, a las personas que íbamos previendo que seguramente iban a sufrir más necesidades por el cerrar de la economía y no podés en ese hogar. Entonces, previsión de eso es que reforzamos esta ayuda y como vos decís, pasamos de 17.000 familias que ascendíamos hasta marzo a al menos 27.000 en estos 5 departamentos que dan nuestra arqueodioces y más los 15 comedores que se han abierto en la ciudad. Fabián, esto refleja la informalidad también de la economía, la falta de oportunidad de la gente, lo frágil que tiene que ver a veces con las relaciones laborales en el país y puntualmente en nuestra región, teniendo en cuenta que se han agregado muchas más familias a estos índices de pobreza, que son números que asustan, pero detrás de esos números hay personas, hay familias y cada uno de esos números tiene un nombre y un apellido. Claro, cuando uno ve la cifra en porcentaje, uno dice, bueno, creció tanto, disminuyó tanto, pero dentro hay un montón de hermanos que están sufriendo, y ahora, quien más quien menos, nos ponemos en la carne de esas personas o lo tenemos mucho más cercana. Vino como en Luviones, con la cuarentena ya teníamos los hermanos que ya están en situación de pobreza, que desgraciadamente hay una pobreza estructural y una pobreza agregada también en los últimos años, que ya era alta. Se agregó las personas que viven de changa, que no es un trabajo formal, pero paranlo ya, como decimos habitualmente, y a su vez otras personas que teniendo trabajos formales tampoco pudieron trabajar, empezaron a cobrar menos, no pudieron cobrar, o que se la rebuscaban de otra manera. Y bueno, hay gente que en otro momento no necesitó ayuda, y ahora sí necesitaba ayuda. Entonces, bueno, previendo eso, es que justamente que redoblamos los esfuerzos. Mucha gente que no tuvo la necesidad y no sabe cómo acercarse o le da pudor, y ante una necesidad no hay vergüenza, al contrario, nosotros estamos para ayudar a cualquiera. Por eso lo que vos decís, los hermanos que estaban y todo lo que se grabaron como consecuencia de esta enfermedad, este virus, ¿no? Que hizo que cerremos todo, y bueno, ahora hay que ver cómo salimos de todo esto. Usted antes comentaba que los estados han tenido que duplicar la ayuda para, a través de Cáritas, poder llegar a la gente, teniendo en cuenta que ustedes están en el territorio todo el tiempo. ¿Qué pasa con los comedores de Cáritas? Bueno, mira, eso es lo que quiero resaltar, a todos los niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, hemos coordinado como iglesia la ayuda, porque estamos todos en lo mismo, la iglesia presta su colaboración, esta ayuda al interés de todos. Bueno, justamente en el principio de la pandemia se vio la necesidad de abrir, no solamente de llegar a personas a sus casas con los alimentos, sino personas que no tienen cómo cocinar o perdieron esa posibilidad, hermanos de la calle. Entonces, en este tiempo se han abierto 15 comedores. Todo con la ayuda del Estado provincial, en la ciudad, obviamente, porque en los pueblos es distinto la situación, ¿no? Bueno, convenio con los Estados provinciales, que da la ayuda y nos sostienen parte de los comedores, también el municipio, y bueno, y Nación, con unos planes que nosotros teníamos, algunos comedores, y también hemos aumentado ahora las raciones o la cantidad para llegar a más personas, ¿no? Porque son situaciones distintas, gente que puede llevarse a su casa y gente que no tiene cómo comer o cómo cocinar. Entonces, los comedores funcionan así. Y creo que, claro, que todo con voluntarios, ¿no? De la iglesia y gente de buena voluntad, que incluso, por ejemplo, en el Colegio de San José, conocemos todos cuando empezó la cuarentena, ellos estuvieron, pasaron la cuarentena dentro de los jóvenes. Eran 12, 15 jóvenes que no salieron casi por un mes para evitarle el contacto, ¿no? Después, bueno, se prolongó y se fueron cambiando los equipos, pero bueno, hay un esfuerzo atrás de todo esto, no solamente económico, que es fundamental, pero de gente que lo lleva a cabo, ¿no? Con mucho amor. Hay ayuda de parte de los gobiernos. ¿Cuál es la reacción de la gente? Hay mucha gente que puede ayudar, que tiene la posibilidad de ayudar y de acercar mercadería, dinero. ¿Lo han hecho? Sí, mirá, yo creo que en los tiempos difíciles y cuando hay necesidad, todos vemos la necesidad del otro. Creo que cada uno resina un poco de lo propio para compartir con el otro. Y esto lo habíamos visto acá. Yo te comentaba hace un ratito que la colecta de cáritas, que el ingreso fuerte del año es en junio, pero este año no teníamos misa, y la mayor cantidad de recursos tiene de la colecta de la misa. Bueno, hicimos campañas por las redes y en realidad aumentó el 20% del monto del año pasado, ¿no? Que realmente en el país se creció el 8% y en Rosario el 20%. Perdimos con la inflación, diríamos, pero igual nuestras previsiones no eran tan optimistas. Sin perjuicio de ello, antes de la colecta de cáritas de junio, hicimos otras colectas para los comedores, que también se recolectó mucho dinero. Y mucha gente sigue aportando, gracias a Dios, las transferencias, las cuentas de cáritas, las parroquias y todas las iniciativas de la iglesia, ¿no? La gente, el que puede, poquito, mucho, eso no hay problema, pero la solidaridad de la gente se ha puesto de manifiesto en esta situación. Lo último, padre. Para ustedes que están trabajando y que conocen los comedores, son 5 los departamentos de la diócesis, quiere decir que no se abocan solo a Rosario, sino que están viendo otras realidades también. Uno tiene la impresión que esta pandemia, esta cuarentena, estas restricciones para mucha gente en la posibilidad de seguir trabajando, será como una especie de inundación, ¿no? Que es muy tremendo cuando está pasando, pero que uno toma una real dimensión cuando el agua baja. ¿Usted entiende lo mismo? Que habrá que estar muy atento a lo que pase de aquí en adelante. Mirá, nosotros estamos como iglesia pensando el después también, ¿no? Aunque después se va desplazando, también haciendo estrategias y pensando cómo vamos a atender. Porque la realidad va a ser distinta a si pase esto que pase. Incluso estamos haciendo las previsiones, incluso con el Estado, prolongar la asistencia hasta fin de año y después seguir en el tiempo que haga falta. Yo creo que esto nos va a dejar otra realidad distinta, que tenemos que comprometernos y tenemos que analizarla muy bien, ¿no? Van a quedar hermanos muy dañados, muchas personas que habrán perdido su empleo, bueno, que de a poco se irán recuperando, tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque apenas hemos visto en estos meses, los meses que se pudo abrir un poco, la gente se retrajo de ir a pedir ayuda también, ¿no? O sea, cuando no necesita no se acerca la gente. Pero bueno, ahora en esta situación que recrudeció y sabemos comentar la cuestión de los contagios, la gente se vuelve a acercar. Nosotros pensamos en el mañana y estamos atentos a todas las situaciones para poder llegar a la mejor cantidad de personas posible. Nosotros llegamos a 130 localidades de la provincia, ¿no? Más todas las parroquias, Rosario, comedores que tenemos. Por eso lo que voy a decir, Rosario es muy importante, pero también ahí en el interior de nuestro departamento y de nuestra provincia hay muchas necesidades, no de la magnitud de Rosario, ¿no? Porque vivir en un pueblo te da otras posibilidades, incluso ha habido más apertura. Pero también pensamos en eso para ahora y para el mañana. Estamos haciendo estrategia. Gracias.